A medida que la COVID-19 sigue impactando en el mundo, la evolución de la situación pandémica nos viene generando muchas preguntas. ¿Cómo responderemos a la rápida propagación de las nuevas variantes del virus? ¿Las vacunas siguen siendo efectivas contra las variantes? ¿Qué soluciones están disponibles para obtener una distribución más equitativa de las vacunas? Para aclarar estas dudas, CGTN en español ha entrevistado al prestigioso virólogo español Luis Enjuánez, quien también nos dio la información más actualizada sobre los orígenes del nuevo coronavirus. Pues muy probablemente la evolución del virus, que está generando muchas variantes, alguna de ellas como ya se sabe bien, como la Delta, que tienen una facilidad de difusión que es el doble prácticamente de la variante original. Esto está complicando mucho el problema porque, claro, doble transmisión, pues doble número de personas infectadas. Lo que no se ha demostrado todavía con claridad es que estas variantes, además de transmitirse mucho mejor, que también te causen una mayor patología. Esto siempre ha sido negativo, al menos cuando lo preguntamos a jefes de servicios de hospitales en España que tienen muy buena información al respecto. No nos parece la teoría más probable. Hay que decir que no podemos estar seguros al 100% del origen del virus, pero en primer lugar hay muchos datos que favorecen que pueda venir por causas naturales desde otro mamífero. Desde toda la información que se han publicado en muy buenos trabajos, tanto en la revista Nature como un trabajo que está pendiente de aceptación en la revista Cell, por Edward Holmes, que lo firman otros 22 colegas de todo el mundo, entre ellos algún premio Nobel, con datos se sugiere muy fuertemente que el virus tiene un origen natural. Y lo que queda súper claro es que no es necesario recurrir a que el virus provenga de un laboratorio de alta seguridad biológica, más bien todo lo contrario. Bueno, las vacunas que se están administrando ya a millones de personas en este momento todavía siguen siendo efectivas contra las variantes que están circulando en este momento, incluso la variante Delta. Sí que es verdad que en general se ha perdido entre un 5 y un 15% de la eficacia. Pero esto yo creo que las compañías que hacen estas vacunas lo saben perfectamente y dado que este virus probablemente ha venido para quedarse, en las nuevas versiones de las vacunas, que es previsible que saquen anualmente, como pasa con la vacuna de la gripe, pues estas vengan actualizadas para que la pérdida de eficacia entre el 5 y el 15% que ha habido se pueda recuperar. El 75% de las vacunas se han administrado en solo 10 países. En países como, bueno, en continentes como el africano solamente está vacunada el 2% de la población, mientras que en países europeos o avanzados como Estados Unidos está vacunada pues en torno al 70% de la población. Yo creo que ahora ya hay un compromiso entre los distintos estados, por supuesto la Organización Mundial de la Salud, no para de llamar la atención sobre este tema. En muchos países adelantados ya está vacunado el 70% de la población o más, como es el caso en España. Y yo creo que ahora ya los políticos tienen la cabeza más libre en este sentido y pueden ir mandando vacunas a otros países que no están en disposición de pagar el coste de una vacunación masiva.